Básicamente lo que voy a hacer, va a ser una introducción a React y Angular para que conozcan cómo funcionan las dos, un framework de una librería y lo voy a tratar de explicar de la forma más vocosa posible cosa de que un programador como Guillermo entienda que es React o sea, no le sé por qué es bueno, pero tal y un crack como Rodrigo también lo entienda entonces bueno, vamos a empezar esto está bueno porque a mí me da, el tibando me da todo el template entonces para mí, esto es buenísimo lo que pasa es, por eso soy yo, laburo en Simich con mi jefe me fui de otra empresa que se desarrollaba, que hacía solamente casi todos los proyectos en Salesforce para hacer otras tecnologías como React o Node y bueno, ahora me dedico a hacer multiplataforma un poquito de React, un poquito de Node, un poquito de Salesforce conmigo, no olvidarme y este soy yo, actualmente, esa foto es actual de esa persona, así que soy yo esto, que nunca lo voy a llegar a entender me lo da el tío Aldo, yo lo paso y es dice algo así, yo en la voz me lo explicaron y dice algo así como, bueno si bien es una charla de Salesforce todo lo que yo diga, yo me hago responsable no tiene nada que ver Salesforce pero es para que esto ya lo pasaste, tío Fox yo las dejé todas las tuyas porque no tiene 7 en mío y tal, es signo tuya ahora me parece el text yo no la había entendida ahora me parece el text y bueno ahora, ¿qué es AngularJS? estas son las divertidas ¿no? Acción bueno, es un framework desarrollado con aplicaciones web que al principio un grupo de personas que no eran relacionadas con Google tenían este mini framework y Google vio el potencial y lo que podía llegar a ser Angular y lo adoptó ahora AngularJS es parte de Google es mantenido por gente de Google y es un framework básicamente es eso es un framework para aplicaciones web no voy a aplicar mucho porque sea breve ahí el tío Aldo me pone un cartelito acá bueno AngularJS SPA lo voy a aplicar después Anthony pero es Single Pay Application eso no supe cómo traducirlo de otra manera al español para mi hermosa PPT en español pero significa son las páginas web que cambian contenido puede cambiar incluso la URL pero en realidad no hace todo vía AJAX no hay una petición como funcionan los sitios web ahora voy a aplicar todo porque él no sabe los sitios web ahora y decíamos vos hacés una petición al servidor el servidor no procesa agarra el HTML y te lo vuelve y tu bravo solo lo importa con esto vos podés se hace todavía AJAX y lo que hace es que vos puedas mostrar diferentes contenidos y navegar en diferentes cosas pero en realidad está viendo de una página sigo extiende el HTML para páginas dinámicas esto es es raro de explicar y es una de las características de Angular las llamadas directivas lo que permite es crear código que no es semánticamente correcto en el HTML son etiquetas nuevas yo tengo una etiqueta que se llama Batman que hace algo bueno crea una etiqueta Batman y en realidad no es HTML puro vos estás en la página de la web de serie y vos te buscas Batman el tag y no existe pero lo podés usar Angular te permite eso para extender porque dijo en un principio dijeron que el HTML no era suficientemente potente como para soportar todo lo que querían hacer un poquito de ego ahí pero pero bueno después MVC Angular volvemos a lo mismo es un framework y el patrón que usa es MVC que muchos ya lo conocen de de Ruby de el MVC de .NET que es hermoso ¿no? que nadie lo conoce Salesforce incluso Salesforce usan MVC por más que no parezca tenemos un controlador Seba ¿Tenemos un controlador? No tenemos nuestro controlador lo que vendría a ser el modelo lo probé Salesforce que es esas hermosas tablas en ese antes de hablar de los seis están grabando esto esta parte la cortamos y y las vistas que vendrían a ser nuestras Visual 4P eso es lo que nos probé Angular es MVC y no me pasó nada ¿cómo funciona MVC? porque no pensaron que llegué a un día de acá sin explicarme que sea vos vas a hacer mi caballito de batalla porque yo cuando vos no lo ves te voy a hacer chistes y vos sos no lo ves no lo ves modelo no voy a hacer pruebas pero bueno básicamente el modelo es esto un user un objeto let porque no quise usar variables porque me hago que sé un poquito más de front user Mr.Pirate 28 años mi edad actual y tengo barba esto es nuestro modelo vendría a ser la M en ese hermoso papel esa flecha desde las 10.49 a las 11 de la noche estuve con una catechita y decimos y puse la otra y yo lo de menos bueno ahí tenemos el scope el scope bueno ¿cómo explicamos esto? es el ámbito o sea si poníamos bajaba un peso ese ámbito ahí nadie iba a entender nada lo que es el ámbito es lo que vendría a ser te da una referencia de dónde estás parado o cuál es tu ámbito vos podés tener muchos ámbitos muchos scopes voy a hablar de scope perdón vos podés tener muchos scopes en en angular y es es el encargado de conectarse con el modelo y decirle a la vista bueno esto es lo que tenés que caracterizar o lo que tenés que hacer es el glue diría si ponía pegamento también y se quedó mal entonces es el glue es lo que va a mirar nuestro modelo que es nuestro origen de datos con nuestras vistas digo esta es la vista no se ve nada porque el tío hay que no 320 la solución no es muy buena acá pero ahí básicamente son los mismos datos imagínense no es culpa de él 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 sí 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 480 por 320 yo un balsami que no le puse mucho bueno pero básicamente garganta seca garganta seca voy mal de tiempo me pone en rojo básicamente lo que muestro acá es lo que vendría a ser nuestras vistas nuestras vistas se está conectando con nuestro controller que le está diciendo del modelo tengo este user por favor mostrame un parque y acá viene otra hola hola oh bueno y esto es porque el flujo de datos en angular es bidireccional o sea cuando hay un cambio en la vista yo lo puedo reflejar directamente en el modelo y gracias al scope y en nuestro ámbito y en nuestras cosas mágicas maravillosas que tiene angular puede haber allá un formulario o un checkbox cuando lo kikeo me hace cambios en el modelo y lo hace automáticamente o sea el scope sabe esto está pegámelo con esto o sea es el glue volvemos al glue entonces los cambios en el modelo se van a reflejar en la vista como si hay un cambio en la vista se va a reflejar también en el modelo es bidireccional debe ser algo así pero no lo sé eso lo tenía que hacer antes pero ahora ¿qué nos ofrece? ¿qué nos ofrece? ¿qué nos ofrece AngularJS? Scopes ámbitos o tiene otro nombre esto contexto contexto es esa la palabra contexto muy bien bueno en estos contextos es donde se borde la información que se recibe del modelo y que le vamos a decir a nuestra vista que le imprima en pantalla que haga lo que tenga que hacer controllers bueno estos son los que glue nuevamente son los que inicializa lo que inicializa nuestra aplicación van al modelo van al modelo y dicen necesito dame los datos del usuario tengo un listado dame el listado de usuarios o lo que sea y le va a decir bueno cargame esta variable en este scope y yo lo voy a mostrar en la vista client-side template esto bueno lo voy a explicar un poco lo voy a dejar pasar lo voy a dejar así pero no bueno el client-side template es actualmente los templates tenemos centenar de templates jinsha jay selford el app page es un template dentro de todo porque usamos htemplates que no es estándar y en realidad el app es repeat lo que hace te dibuja deals o te dibuja lo que vos quieras entonces es lo mismo la diferencia entre esos templates que nombré es que nombré en chino no en chino es que los templates colan del lado del servidor lo mismo de hoy tenemos un repeat con esos itch mágicos que aparecen por ahí cualquiera de los frameworks que quieran usar nuestro servidor se conecta a la modalidad los trailers se usa se fija el template empieza a dibujar html tiene todas las respuestas html y la envía al productor no funciona así en angular angular yes en angular lo que pasa en angular en angular todo ese tipo de los repeat los data binding y a muchas gracias corren toda el lado del cliente que es una cosa muy buena porque no son muchos locaciones ese tipo de cosas data binding esto ya lo explique en la otra me adelanté No sabía que venía este, acá están, a la derecha Qué increíble Directiva Bueno, esto puede ser Lo mejor que tiene Angular Lo puse en inglés Acá también, ¿no? Esto me olvidé de traducirla, pero la directiva Que vendría a ser muy parecida a la palabra Es Bueno, ese que Es que Le dice, bueno, este user Martín, corresponde a este Objeto que se va a mostrar en la vista Y si algo cambia Porque tengo un formulario Con mis datos Le avisa el modelo automáticamente que los tiene que actualizar Esas flechas son gracias a la directiva Por ejemplo, dice Pero antes está en una galaxia paralela Terminando la de él No le importa absolutamente Nada Las directivas se pueden ser declaradas En elementos Las directivas son como en unidades Que vos debís Capsuladas Capsuladas Que manejan pinta Yo lo he visto tanto De cinco años Es Impresión Services Bueno, otra cosa que es difícil de explicar Lo que pasa A mí me pasa algo con esta presentación Bueno, ya es el momento de las quejas Ya en la mitad de las charlas Me pasa lo mismo Empezó a quejarme Porque el tiempo es tirano Y la forma más fácil de explicar esto Es con un pedacito así de código Que después lo voy a hacer Pero no en estos casos Porque si no Sería una charla de ángulo Estaría una hora hablando Y Son cosas medio complejas de explicar Sin que ustedes Sin mostrarles códigos Con código capaz Que no vos Podrías Podrías Pero tal Los servicios Son los que se comunican Con el servidor Para obtener información Quédense con eso Que está bien Dentro de todo ¿Entendiste? Servicios Sí Sí, gracias AngularJS Bueno Esta Vendría a ser Ya expliqué que es Angular En realidad Voy a la mitad del tiempo Voy a la mitad del tiempo Entonces yo ya expliqué Que es Angular No, pero básicamente Es eso Es un MVC Que tiene su Nos da Tiene cosas muy buenas Angular Que Que te da una estructura hecha De cómo tenés que trabajar Es la forma que Que ellos eligieron Y está bien Es fácil Es entendible Muy fácil De Una persona que nunca programó Como No importa Puede usar AngularJS Y Y al cabo De 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 Unas horas Unas horas No es que unos minutos Puedes terminar de entender Nos da pila De De soluciones A A todo lo que queramos En cuanto a nuestro MVC Y Ahí está 24 Vos Vos Es que en realidad Tengo Tengo Me muestra el siguiente Y me pongo Me pongo Tengo nervioso Le doy un poquito más Bueno ¿Por qué le queríamos AngularJS Para una aplicación? Porque tiene todo Angular tiene todo Es fácil de aprender Te da una gran base Para construir tu app Cualquier persona Que tenga los conceptos básicos De MVC Lo podría aprender A implementar rápidamente Tiene una contra muy grande Que yo lo encontré Con el paso del tiempo Que es que Tal vez que demostrado O no En la demo que tiene Anthony Pero Puede llegar a ser muy lento En cuanto al manejo del don Ahora dentro de poco Va a salir Angular2 Que va a ser Totalmente diferente A esto Totalmente Supuestamente Es más parecido a React Va a manejar el don De diferentes maneras Porque Todo bien con las directivas Y todas las cosas mágicas Que tiene Y que nos deja extender el don Y que cree nuevas Nuevos tags Pero No es performante Con gran manejo de datos Es algo que no es performante Vos tenés un Data Table Con muchos datos Que se editan Que cambian de status Y te puede llegar A incluso A dar errores De Javascript Como que el browser Crash O sea No Ese es uno De los puntos Malos que tiene Angular Pero el resto De las cosas Para las que quieren hacer Un MVC Del lado del Del lado del cliente Digamos Angular nos va a dar Todas las Sí Y me decía No me salió herramientas Sí Gracias React.js Bueno Este es más fácil De explicar para mí Porque Lo conocí hace poco Tuvo un par de problemas Con esto Entonces Se lo voy a contar A modo de historia En esta parte Cambié el enfoque Porque en realidad Angular No me gusta Esto fue lo primero Que me pasó Por mirar Se puso de moda Entro a Reddit Me fijo Yo chiquitito así Una casita chiquitita así Entro Entro a la página De React.js Se había puesto de moda No sabía que era Un framework No sé No entendía Entro acá Y no se ve Pero Eso es Código JavaScript Dice React.js React.js Tiene Nation State Tiene un handle Un render Y en el medio del render Hay algo que Eso Que a mí me llama la atención Ah, sí Que es Se llama No ve O sea Full HD Full HD No lo vería ¿Te imaginas con esto? Wonderful No lo vería Pero lo que es esto es HTML Embebido En el medio de un JavaScript Y 5.000 ¿Entendió? No, esto es Esto es un pecado Entonces yo digo ¿Qué es esto? No lo puedo creer Entonces Empecé a investigar Lo primero que decimos Que ocurrieron Fueron Dos cosas Que es cosa más fea En el tronismo Porque para un desarrollador De tron Es muy chocante Contrarse con ese tipo De cosas Incluso Backbone Con el sistema De siempre De alguna maravilla Esa Porque todos los años De tronismo Siempre lo usábamos Como dice Este Y muere Fácil No bueno Yo el año pasado Estás en tu poli Ya está Está ahí Google Le voy a dar Un poquito de Es lo mismo Que vendría a ser React Pero de Google Entonces no le damos Entonces Me encuentro con esto Y bueno ¿Qué cosa más fea de Proletica? Fue el problema que pensé Poco semántico Yo vengo de una escuela vieja Cuando hablábamos Cosas para internet Prolet 6 Donde vos no podías meter Un spam Y adentro de una di Funcionaba Pero no era semánticamente correcto Tuve Mi persona Frontend Era la persona Más hinchabolas Que existió en la tierra Y me quedaron Ese tipo de cosas Como Ah Esto es Esto es Brujería No Bueno Entonces Como estaba esto así De esa manera Dije Usa un poco de Javascript Pero en el medio Tiene Versa HTML Esto es un lenguaje de template Como hablamos hoy Como tiene AngularJS Que Te deja escribir HTML Dos corchetes Me contás el código tuyo De React Y funciona Dije Esto es esto Esto es React No le encuentro sentidos A esto Estas fueron Las primeras Cosas que me pasaron Con React Chegas Después de un tiempo No Me puse a investigar Perdón Se me seca la garganta Me puse a investigar Un poco más Acerca de esto De Que es ese pedazo De Lo que más Llamaban a veces Que es ese pedazo De HTML Dentro de esto Que es realidad Como funciona Y ahí me di cuenta Que no le era De la misma O sea No 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 Que no fue Un altánico Que no fue Un altánico Que no fue Un altánico Que no fue Me di cuenta De eso Y lo voy a explicar Ahora Eso raro Que hay ahí Se llama GSX Y vos Que Que es esto Voy a ir un poquito Más adelante Con esto Pero Es GSX Pero antes Solo es Javascript Le di cuenta Después también De investigar un poco Es Javascript Eso que estaría Aunque parezca raro Es Javascript Y no es un lenguaje O sea No es basado Para hacer template Es otra cosa Totalmente distinta Si no te gusta El HTM Y no hay que usar O sea Ese pedazo De HTM Más adelante Yo voy a explicar Un poquito Brevemente GSX Y Pero ese tema No es true Pero Vos podés usarlo O no Vos podés hacerlo A mano Yo te mostré Pero Real paga bien Puede ser No sé si vieron No sé si vieron No sé si vieron Pero ahora Sin desplazarnos ¿Qué es ReactJS? Esta es la parte De esto Les voy a contar Un poquito De esto Hace muchos años Cuando Facebook Desarrollaba su aplicación Que está PHP Y sigue funcionando Muchas de las cosas Que usa No es PHP nativo No es que nosotros Puedamos hacer un Facebook Es mentira Eso es un mito Entonces Lo que empezaron a hacer Fue Extendieron PHP Y crearon XHP Dieron ¿Qué es XHP? ¿No? Yo tampoco Lo había escuchado Nombrar Hasta que Trate de entender ¿Por qué es React? Todo eso Me pasó Desde que vives Con ese pedacito De cuadrado rojo XHP Lo que hacía Era recibir un XML Bien formado O mal formado También No le importaba Era una cosa No, no, no No rompía No era Salesforce Robux Como el Salesforce Que le podés dar Bien formado O mal tocado Y no tomaba Peluca Y es una herramienta De la hostia Y lo que hacía Era Lo convertía En un objeto Que cualquier parte De la aplicación No podía Vos le mandabas Un XML Fotos Un XML Tómelo Una imagen Se rompía Porque se quedaba Como encerrado Loco Ah, una imagen Está rota No importa Te abre el otro Ah, acá le mueven Los pentodivers Eso era el famoso XHP Que lo empezó a usar En varias partes De la aplicación Y aparte de eso Era como Un escudo Que implementó Salesforce Para los ataques Salesforce Sorry Facebook Facebook Que desarrolló Facebook Para los cross Online attacks Ok Claro Ataca el sitio mío Que tiene 100 visitas Imagínate Facebook Y Lo malo que tenía Esto Funcionó muy bien Era que corría Al lado del servidor Y ahí Facebook Dijo ¿Qué pasa si hacemos esto Y que corra Al lado del servidor Y que corra Al lado del cliente Y ahí es que nació React.js Chigo No iba a hablar Todo eso acá Pero Estoy de sobrado el tiempo Tengo una hora Es la mía, ¿no? Tengo ¿Cuánto me está? Tengo 6 minutos La voy a curar un poco SBA Single Plays Application Lo mismo de hoy Lo voy a hacer De la aplicación Aparte de Anthony Lo vi en la perspectiva De también saltear Lo voy a saltear Pero es lo mismo Si bien A diferencia de Angular El tema de las URL Es cuando acá Me dan Barra Users Barra User Barra New Angular lo tiene Para usarlo en React No viene nativo Tenemos que usar Otro que se Otra de Uribe Se llama React Router Y funciona bárbaro Pero no es lo mismo Crea aplicaciones Isomórficas ¿Qué es esto? Esto es importante Es que Las aplicaciones Corren tanto Al lado del servidor Como al lado del cliente Hola Y es la Esto lo pongo acá Porque a diferencia De lo otro Porque mucha gente Compara Y ya lo tenés Esto La gente compara Mucho React Con Angular Y hay una eterna Discusión Como en su tiempo Fue .NET y Java Y esto es exactamente Lo mismo Pero para mí No son comparables Incluso pueden Hasta trabajar juntos Y es que Esto es solo Para interfaces Y es basada 100% En componentes Amén Sí No, mentira Falta ¿Qué no tiene React? Controladores Directivas Directivas Acá las veces Todas en español Templates 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 No van a esto No supe traducir Pero son eventos Globales Escuchas Que son los eventos Que podemos tener A lo largo de toda la aplicación No tiene modelos Tampoco O sea Es Todo el producto de Angular No lo tenés Y solo tiene Componentes Ahí en el medio Hermoso Y es porque Es basado 100% En componentes Bueno Ahora voy a hacer Una pequeña demostración De cómo luciría Una aplicación creada Está inquilino Tío Está inquilino Cinco minutos Hecha Cinco minutos Te doy Angular Te doy De vuelta a la venta ¿Vos lo hiciste en Angular? ¿Vos lo hiciste en Angular? Para que te curvas En el principio De esto hablo en todo Bueno Método tradicional ¿Cómo haríamos? En Angular Un Shopping Cart Es a la vez se va Me la puse un poco más grande Que Imagínense que tenemos que hacer esto En Angular O en alguna tecnología Que ustedes quieran En Ruby En lo que quieran PHP Que usa PHP ¿A ver? ¿Usa PHP? Bien Hola Tendríamos un controlador Que tiene Agregar ítem Remover ítem Cambiar la cantidad El Shopping Cart Con los pedazos Eso No puedo poner las flechas ¿Sí? Bueno Eso que dice Cart ¿No te trajiste el láser? Bueno Si tiene ¿No te trajiste el láser? ¿No te trajiste el láser? Me arrasaste la chava ¿El rojo o el otro? El rojo El rojo Porque el láser Bueno Acá ¡Opa! Bueno Este es código de las templates Que corre del lado del servidor Carga la variable La carga acá adentro Esto es un repeater Como el del servidor Que son todos los del servidor Eso es un repeater Y esto Es la parte La parte fea De todo esto Que busca elementos En el DOM Cuando ve que lo que queda Llama a otra función Incluso usando el MVC Terminas manipulando vos El DOM Manipulando los eventos Lo cual Está Muy Muy mal No sé si la mano Está bien Indiscutible Ahora un caminante Vamos a discutir Se lo es amedante Pero básicamente Básicamente es eso Y eso es como funcionan Nuestras aplicaciones de ahora Ya sea en cualquier lenguaje Ahora ¿Cómo funcionaría Real ¿Cómo funcionaría El mismo shopping cart De Sebastián Si lo hiciéramos en real Esto En realidad Son muchos Pero lo hice en uno solo Porque estoy hablando Que ponemos con la hora Entonces ¡Bum! ¿Entienden? Sí Básicamente Para que tenga un gozo láser Tenemos un componente Que es CarComponent Adentro de ese componente Tenemos esto azul Que es el CarListComponent Que vendría a ser Donde va a estar Nuestros elementos Estos son los ítems Dentro de los elementos Que se van a repetir Y estos son elementos comunes Porque Podemos crear botones Que se comporten Diferentemente A lo largo de nuestra aplicación Que es la idea De React Entonces Es muy divertido Hacer esto ¿Sí? Quedó claro hasta acá Cómo cambia La forma de armar Imaginate Sebastián Muñoz Es re chocante Yo lo sé Imaginate En Salesforce Armar una cosa así Que armen pedazos de componente Que corran Que matan el C Es imposible Esto no existe Es droga Le pasaba Diferentes atributos ¿Por qué un desarrollador Escogería React GES? Los componentes Ya lo dijo Marbeño En En la conferencia Que yo di de Lighting Son el futuro El desarrollo web El flujo de datos De React Que es Unidireccional A diferencia De Angular Que era Vireccional ¿Se acuerdan? El DOM virtual Esto es una de las grandes Cosas que tiene Que tiene React Se va a explicar Un poquito más adelante Porque va a ver Otra cosa Esto es lo mismo Es la escritura más fácil De JavaScript Todo es 100% De JavaScript Y puede ser usado Con cualquier framework De MVC Ya sea Ruby Angular Propiamente dicho O cualquier MVC Vos podés usar esto Incluso Emper Y esto es otra de las cosas Buenas que tiene ¿Qué es JC? X y para qué sirve Es un HTML Marca Posicional Que nos permite Utilizar HTML Dentro de JavaScript Esto es lo que Lo que mostré al principio Que era ese plazo De HTML Dentro del código Convía el easy to use De las templates Con todo el poder De JavaScript Podemos usar Todos los elementos La potencia Que tienen los templates De hacer un for each O cualquier función De esas Dentro de JavaScript Y mezclarlo Con nuestro propio código HTML Dentro de No me voy a ver Eso fue De Windows El procesador El procesador Que tiene GSX Lo transforma En JavaScript En JavaScript Plano Y se lo devuelve A no usar Esto Vendría a ser Si no usáramos GSX Podríamos crear Los elementos humanos Acá creo un elemento Unly Con un Contenido Que es Pagratemo Creo un UL Con una clase Y tengo un child Al momento de hacer Render Yo le digo Bueno Buscame este elemento Y Meteme esto a esto Dijo Hank La forma de escribir Logistics Sería así Es mucho más claro Para desarrollar Imagínense Una aplicación Como usted Antes El garrito Si tuviéramos Que crear Todos los elementos A mano Escribiendo Chai Si lo escribimos De esta manera Es mucho más fácil Para los desarrolladores El fujo de datos Estados y propiedades En un minuto En el aire ya Bueno Las propiedades Que le pasamos A nuestros hijos Son inmuntales Ahora que la forma Te dice En un segundo Le vamos a hablar De cómo van a hablar Y las propiedades De los hijos Son accedidas Con tips.com Y dice ¿Qué carajo Estás hablando? Estás apurado Acá tenemos Un elemento padre Imagínense Y al header Que es uno De nuestros elementos Hijo Le estoy pasando Un title Employee Directly Entonces Se va Viene este Y en la función Hijo Yo puedo devolver Dentro de un título En el header Esta propiedad Que recibí Eso que está Escrito arriba Pero en código Porque cuando Me parece Muchísimas Explicarlo De esta manera Y no me manco A los Los votos Que se sientan ahí Y empiezan a escribir El código Y demora Se dice Los estados De datos Los estados Estates Para React Son datos Que se podrían Modificar En algún punto Vos le podés Pasar a tus hijos Y no se ve Bueno Vos Tenés un estado Inicial Tengo un estado Inicial Que es este Que está acá Que devuelve Employees Tengo esto Que es una búsqueda Dentro de Una función Dentro de React Que lo que hace Es filtrar Y tengo un componente Ser Bar Y la lista De Employees Entonces Esos dos componentes Como conviven Con esto Que es un estado Yo le digo A nuestro Hijo Que es ese Que está ahí Este es mi estado Y si algo de esto Cambia Cambiamme los sistemas Esto No me gusta Pero Bueno Entonces voy a redondear Adelante dos ¿Por qué usaría React? React Para mí Personalmente Va a ser en el futuro Aplicaciones del tipo React Y Se van a encontrar Cuando arranquen A hacer React Que es muy chocante Este soy yo Cuando empecé A hacer React En febrero Cuando me fui De Octana Este era yo Cada vez que veía Una cosa real No entendía Que era React No entendía Que era La parte Node No entendía Cómo separar las cosas Pero con el tiempo Me fui dando cuenta Que es una herramienta potente Que te hace cambiar Un poco de la cabeza El flujo de datos Es totalmente diferente El enfoque es diferente Y cambia la forma De que uno programa Pero el futuro Me parece que va Y que va para ese lado Porque React is coming Otra de las cosas Buenas que tiene Que con esto Cierro y redunda Te juro que la última Es que nosotros Podemos crear Nuestra propia aplicación En React Haciendo componentes Y usando React Native Como estuve Me parece hacer ¿No? En el día de la remace Usando React Native Usando el mismo código Podemos generar código Para celulares Para smartphones Pero no código Como Fonga Que se compila Y en realidad Te vuelve un HTML Te genera código nativo Se compila Y te transforma Todos tus componentes En código nativo Lo que hace Moner Bueno Ya no vale nada Trabajo Moner Hablá de la gente Que no está Pero básicamente es eso Entonces Imagínense que programan Una aplicación Con un login Que te muestre Los resultados de fútbol Web Y con el mismo código Un poquito variado En algunas cosas Podés Crear aplicaciones Mobile Nativas para Android Eso es React Native Y es otra de las cosas Buenas que tiene React Y thank you Porque el tío Me va a matar Por todo ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video